La UTV presenta un informe especial. La UTV presenta un informe especial. En su análisis, los expertos de la unidad académica también indican que este crecimiento demográfico tendrá un impacto en los diferentes sectores poblacionales, proyectando que la esperanza de vida será de 78 años y del total de la población, el 59% habitará en el área urbana y el 41% en la zona rural. En este país no se gestionó de manera adecuada el bono demográfico, como se hizo por ejemplo en los países asiáticos, como los tigres asiáticos, en donde cuando la población representaba la mayor cantidad de población económicamente activa, se crearon condiciones para que esta población realmente generara ingresos al Estado y capitalizase diversas actividades. En cambio, aquí en nuestro país, esta población está careciendo sobre todo de oportunidades laborales y de oportunidades educativas. Eso ha sido una consecuencia de que la gente continúe migrando aún en plena pandemia. Los datos poblacionales son de libre acceso para la descarga en el Sistema de Indicadores Sociodemográficos, una plataforma tecnológica desarrollada por el Observatorio Demográfico Universitario, que permite a usuarios e investigadores la generación de datos estadísticos relacionados con la población, y cuenta con indicadores construidos a partir de información sistematizada que se presenta en forma de tablas, gráficos y mapas, divididos en niveles de codificación departamental, municipal y de aldeas. Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.